El yacimiento arqueológico del Tosal de Manises acogerá espectáculos de lucha de gladiadores que se iniciarán a partir de este fin de semana en el marco de la edición número 7 de las Jornadas de Recreación Histórica, Lucemtum Revivisit. Los visitantes podrán conocer de primera mano detalles sobre la organización de los espectáculos de lucha, los distintos tipos de gladiadores y su equipamiento, su entrenamiento o las normas y reglas del combate. La representación culminará con el mítico enfrentamiento en la arena. Esta iniciativa del MARC tiene como finalidad poner en valor este enclave y contemplar la exposición internacional, Gladiadores, héroes del Coliseo, con nuevas actividades. Se trata de hacer en vivo, trasladar los acontecimientos con personas, con personas reales, y los uniformes, en este caso actitudes, cocina, etcétera, viviendas, etcétera, etcétera, siendo lo más fiel posible a la realidad histórica. Y esto es algo que efectivamente recibe muy bien y apoya el Museo Arqueológico porque entre las misiones del Museo Arqueológico está el trasladar a nuestra sociedad la interpretación histórica con el máximo rigor posible. La temática se centrará en el proceso de organización de los espectáculos de los gladiadores. Es decir, primero se va a explicar cómo el organizador del espectáculo, lo que era el editor, negocia con el lanista, que es el dueño de la escuela de gladiadores, y permite la contratación de los mejores luchadores. A partir de ahí, lo que es la parte del módulo del entrenamiento, en donde se verá cómo se preparan y se adiestran estos gladiadores, con el entrenador, con el doctor, y el ludus de la escuela, lo tienen todo en el programa. Y luego la ceremonia funeraria, en el sentido de la funus, la ceremonia de honras fúnebres, en este caso a un personaje importante. Y finalmente, lo que es los juegos de gladiadores, el combate de Gladiatorum. Se trata de la mayor recreación que se ha realizado en el yacimiento, que contará con la participación de 43 personas de la Asociación Cultural Hispania-Romana, agrupación alicantina con sede en Villajoyosa, y de 15 figurantes pertenecientes a la Asociación Gesta Gladiadora. Es la primera vez que coincide lo que es un evento de recreación de gladiatura con una exposición en marcha, bueno, en marcha no, ya inaugurada, en el museo. Entonces, creemos que es muy importante complementar estas dos ofertas, que consuman tanto la visita al museo como las visitas a las recreaciones. Las primeras representaciones de Lucentum Revivisit 2022 tendrán lugar el sábado y el domingo 14 y 15 de mayo, con un aforo de 250 personas como máximo por pase.